La meditación. Una guía para conectar con tu paz. ¿Qué es la meditación? La meditación es una técnica milenaria que nos permite encontrar la paz interior y alcanzar un estado de bienestar mental y emocional. Nos ayuda también a entrenar la mente y lograr un estado de atención plena. Consiste en concentrarse en un objeto, pensamiento o en la propia respiración, con el objeto de alcanzar un estado de calma y claridad mental. A través de la meditación podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones, sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. A lo largo de los años ha ganado popularidad debido a sus numerosos beneficios para la salud y el bienestar. Al practicarla regularmente podemos experimentar reducción del estrés y la ansiedad. Al centrar nuestra atención en el presente podemos disminuir los pensamientos preocupantes y lograr un estado de calma mental. Esto nos permite enfrentar los desafíos diarios de manera más equilibrada y mantener una perspectiva positiva. A medida que practicamos la meditación desarrollamos la capacidad de concentrarnos en una tarea específica sin distraernos. Esto mejora nuestra claridad mental y nos permite tomar decisiones más conscientes y efectivas en nuestra vida diaria. Aumento de autoconciencia y el autocuidado A través de la observación de nuestros pensamientos y emociones, desarrollamos una mayor autoconciencia. Esto nos ayuda a identificar patrones de pensamientos negativos y a cultivar una relación más compasiva y amorosa con nosotros mismos. Mejorar gestión de las emociones Aprendemos a reconocer las emociones sin dejar que nos abrumen y a responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto nos permite gestionar el estrés emocional y fomentar relaciones más armoniosas con los demás. Promoción del bienestar general Ayuda a reducir la presión arterial Ayuda a reducir la presión arterial, fortalecer el sistema inmunológico y promover un sueño reparador. Además, nos ayuda a cultivar una actitud más positiva, mejorando nuestra calidad de vida en general. La primera mención registrada de la meditación se encuentra en los Vedas, los textos sagrados hindús escritos hace más de 5.000 años. En estos textos, se describe la meditación como una forma de conectar con la divinidad y alcanzar un estado de iluminación. Con el tiempo, la meditación se extendió a otras culturas y religiones, incluyendo el budismo, el taoísmo y el cristianismo. Existen diferentes tipos de meditación, cada uno con sus enfoques y técnicas específicas. A continuación, te comparto una síntesis de los tipos más comunes que incluyen Meditación Mindfulness o Atención Plena Esta técnica se basa en prestar atención consciente al momento presente, observando los pensamientos, sensaciones y emociones sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. Tiene sus raíces en la tradición budista y se ha popularizado en Occidente gracias a la labor del maestro de meditación, John Kabat-Zinn. Meditación Trascendental Desarrollada por el Maharashi Mahesh Yogi, esta técnica se enfoca en repetir un mantra personal en silencio para alcanzar un estado de conciencia trascendental. La meditación trascendental ha sido ampliamente practicada y estudiada en todo el mundo. Meditación Vipassana Originaria de la tradición budista, la meditación vipassana se centra en la observación profunda de la realidad tal como es, sin juicios ni apegos. Se practica con el fin de desarrollar la sabiduría y la compresión profunda de la naturaleza de la mente y la realidad. Meditación Zen Esta forma de meditación se caracteriza por sentarse en una postura estable y prestar atención plena a la respiración y al momento presente. La práctica del Sanzen, como se dice en japonés, busca alcanzar la iluminación a través de la experiencia directa. Meditación Meta Amor Bondadoso Esta meditación se centra en cultivar sentimientos de amor incondicional y bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Además, tiene sus raíces en la tradición budista y se enfoca en desarrollar la compasión y la conexión con todos los seres vivos. Meditación Trascendental Activa A diferencia de las formas tradicionales de meditación, esta técnica combina movimientos físicos suaves y conscientes con la meditación. Se centra en la integración del cuerpo y la mente y puede incluir ejercicios de respiración, estiramientos o danzas meditativas. Meditación de visualización En esta práctica se utiliza la imaginación y la visualización para crear imágenes mentales positivas y relajantes. Puede visualizar un lugar tranquilo, una experiencia deseada o cualquier imagen que te genere calma y alegría. Esta meditación es especialmente efectiva para estimular la creatividad y fomentar las emociones positivas. Meditación en movimiento Esta forma de meditación se basa en la integración del movimiento consciente y la atención plena. Puedes practicarla caminando lentamente en un entorno tranquilo y realizando actividades físicas suaves como el yoga o el tai chi. El enfoque de esta es estar presente en cada movimiento y sensación corporal. Meditación de sonido En esta práctica se utiliza el sonido como un objeto de enfoque para la meditación. Puedes repetir un mantra, escuchar música relajante o enfocarte en sonidos ambientales como el viento o el agua. La vibración y la resonancia del sonido ayudan a calmar la mente y a profundizar la experiencia meditativa. Meditación en el silencio Esta meditación se basa en el silencio interior y exterior. Se trata de buscar un espacio tranquilo donde puedas alejarte del ruido y las distracciones y simplemente estar en silencio contigo mismo. Puedes cerrar los ojos y centrarte en tu respiración, permitiendo que la mente se calme y se aquiete. Meditación Kundalini La meditación kundalini es una práctica que tiene como objetivo despertar y canalizar la energía kundalini, que yace en la base de la columna vertebral. A través de esta meditación se busca activar y elevar esta energía para lograr mayor expansión de la conciencia y un mayor nivel de conexión con la energía universal. La meditación kundalini utiliza una combinación de técnicas como la respiración consciente, los mudras, gestos de manos, los mantras, sonidos sagrados, la visualización y los movimientos corporales suaves. Meditación del sonido primordial La meditación del sonido primordial se basa en el uso de sonidos o vibraciones sagradas para alcanzar un estado de paz y conexión espiritual. En esta práctica se elige un mantra específico, que puede ser una sola sílaba o una combinación de palabras. Uno de los mantras más utilizados en la meditación del sonido primordial es el famoso mantra OM. Este mantra se considera el sonido primordial del universo. Y se cree que contiene en sí mismo la esencia de toda existencia. Si deseas comenzar a practicar la meditación, acá hay algunos pasos sencillos que puedes seguir. Busca un lugar tranquilo en tu hogar o en la naturaleza donde puedas meditar sin interrupciones. Asegúrate de que el entorno sea cómodo y propicio para la relajación. Elige una postura en la que te sientas cómodo y relajado. Puedes sentarte en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con los pies apoyados en el suelo. Mantén la espalda recta pero sin tensiones innecesarias. Comienza enfocándote en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Si tu mente se dispersa, simplemente vuelve suavemente a tu atención a la respiración. Puedes elegir un objeto o pensamiento en el cual concentrar tu atención durante la meditación. Puede ser un mantra, una imagen mental o incluso un sonido. El objetivo es mantener la mente enfocada y evitar que divague. La meditación puede presentar algunos desafíos, pero con práctica y paciencia puedes superarlos. Algunos de estos retos comunes son La mente se dispersa y los pensamientos surgen. En lugar de frustrarte, simplemente obsérvalos sin juzgar y vuelve suavemente tu atención a tu objeto de enfoque. Ya sea la respiración o cualquier otro. Con el tiempo, aprenderás a calmar la mente y mantenerla más centrada. Es posible que al principio sientas impaciencia por obtener resultados rápidos o por mantener la concentración durante mucho tiempo. Recuerda que la meditación es un proceso gradual y que los beneficios se acumulan con la práctica constante. Sé amable contigo mismo y acepta que cada sesión de meditación es valiosa, independientemente de su duración o calidad. A veces, puedes tener expectativas sobre lo que debería ocurrir durante la meditación. Sin embargo, la clave está en dejar de lado cualquier expectativa y simplemente permitir que la experiencia se desarrolle sin esfuerzo. No te aferres a ningún resultado en particular y acéptalo todo tal como es. La meditación requiere constancia y disciplina para obtener los mejores resultados. Establece un horario regular para practicar y mantén el compromiso contigo mismo. Incluso si tienes días en los que no te sientes motivado, recuerda que cada sesión de meditación es valiosa y contribuye a tu bienestar general. Para obtener los máximos beneficios de la meditación, es importante incorporarla en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Elige un momento del día que se adapte mejor a tu rutina y comprometete a meditar regularmente. Puede ser por la mañana, antes de acostarte o en cualquier otro momento que te brinde la oportunidad de estar tranquilo. Si eres nuevo en la meditación, puedes usar aplicaciones móviles o recursos en línea que ofrezcan meditaciones guiadas. Estas guías te ayudarán a seguir instrucciones paso a paso y a mantener el enfoque durante la práctica. Considera unirte a un grupo de meditación o participar en retiros de meditación. La meditación en grupo puede brindar apoyo, inspiración y una sensación de comunidad. Además, puedes aprender de las experiencias y perspectivas de otros meditadores. El tiempo de meditación puede variar según tus preferencias y disponibilidad. Incluso unos minutos al día pueden ser beneficiosos. Pero se recomienda aumentar gradualmente el tiempo hasta alcanzar al menos 15 a 20 minutos. No necesitas tener experiencia previa. La meditación es apta para principiantes y puedes comenzar desde cualquier nivel. Lo importante es tener la mente abierta y una actitud de curiosidad. Puedes meditar en cualquier lugar donde te sientas cómodo y tranquilo. Puedes elegir un espacio en tu hogar, un parque o incluso llevar a cabo meditaciones en movimiento mientras caminas o realizas actividades suaves. A pesar de los beneficios comprobados de la meditación, existen algunos mitos comunes que pueden disuadir a las personas de practicarla. Es importante desmitificar estas creencias erróneas. La meditación es solo para personas espirituales. La meditación es una práctica accesible para cualquier persona, independientemente de sus creencias espirituales. No se requiere ninguna afiliación religiosa o espiritual específica para beneficiarse de la meditación. Es una herramienta para cultivar la atención plena y la calma mental, independientemente de las creencias personales. La meditación requiere mucho tiempo. La meditación puede adaptarse a cualquier horario y estilo de vida. No es necesario dedicar largas horas a la meditación para obtener beneficios significativos. Incluso los minutos al día pueden marcar la diferencia. Lo importante es la constancia y la dedicación al practicar regularmente. Debes vaciar tu mente por completo Uno de los malentendidos más comunes sobre la meditación es que debes vaciar tu mente por completo de pensamientos. En realidad, la meditación se trata de observar los pensamientos sin juzgarlos ni apegarse a ellos. No se trata de eliminar por completo los pensamientos, sino de desarrollar una relación más consciente y equilibrada con ellos. La meditación es difícil y solo para expertos La meditación puede parecer desafiante al principio, especialmente si estás acostumbrado a una mente inquieta. Sin embargo, es una práctica que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. No hay necesidad de ser un experto para comenzar a meditar. Todos pueden beneficiarse de ella sin importar su nivel de experiencia. La meditación es escapismo o evasión de la realidad. Algunas personas creen que la meditación es una forma de escapar de los problemas o dificultades de la vida. En realidad, la meditación nos ayuda a desarrollar una mayor claridad y comprensión de nuestra realidad. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con una mente más tranquila y receptiva, en lugar de evitarlos o negarlos. Estas son solo algunas de las muchas formas de meditación disponibles. Cada una ofrece una experiencia única y puede adaptarse a tus preferencias y necesidades. Explora y descubre cuál o cuáles resonan mejor contigo y disfruta de los beneficios de la meditación en tu vida diaria. Gracias. Gracias. Gracias.